¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 lai! Están hartos de Sergio Carlos. ¿Qué está haciendo él? Hay un temita con Tolentino, luego de que Tolentino habló de un caso de noticias, él denunció que está recibiendo amenazas de muerte y de todo, entonces Sergio Carlos en el antinotic dijo que esto puede ser un tema de sonido. Yo no creo que nadie va a hacer Un sonido con una cosa así Exacto, yo tampoco creo Entonces todo esto no es Radistas y todos los Tolentinistas salieron a la defensa Y están pues atacando A Sergio Carlos con esto Que fuerte Así es, y dicen aquí también Que en Dominicana Todo es un show No en Dominicana, en todos los estados es un show Todo es un show Todos los países tienen un show Lo que pasa es que tú lo vas a sentir más en tu país Porque es aquí que tú vives Y te va a impactar pues más Todo el escándalo que suceda Todo el escándalo pues, exacto Dice aquí que están hartos de la doble moral Double moral Eso es el pan de cada día aquí en este país El pan de cada día La doble moral En este país Así es, también dicen en las redes sociales Preguntamos que te tienes harto Y pues colocaron lo siguiente En Instagram Los conos que ponen al lado del elevado Totalmente Pero tú sabes qué Eso molesta Pero funciona Porque hay muchos vehículos Que piensan Que se cuelan Que se cuelan Y que cambian muy rápido La ruta Hacia donde van Entonces eso es lo que provoca Los tapones Entonces con los conos Cada quien está en su carril a tiempo Y no hay ese problema Y tú ves que los carriles fluyen más Que el elevado está lleno Pero del otro lado Y te permite Te prohíbe la entrada también Desde algunas intersecciones Donde tú te quieres colar Y ponerte en el cosa Sino como que tú tienes que hacerlo Por otro lado Los conos son nuevos Sí, los conos pues funcionan Hay algunos que no respetan los conos Y se los llevan Se los llevan Por eso le ponen Una soga entre cada cono Para que no se lo puedan llevar Porque a veces se lo pisan Y no le importa También los Yo voy a seguir hablando lo mismo Todos los miércoles Los amé Que hacen exactamente Lo que está haciendo El semáforo de arriba de ellos Estás verde Te dan paso Estás rojo Te dicen que para Entonces no entiendo Qué buscan ahí Exactamente Seguro con otras intersecciones Donde no está funcionando Y ahí no están ¿Qué más colocaron Panda? Dice aquí De un influencer Que tiene un show Con el parto natural ¿Cuál es? Lo pusieron aquí en las redes sociales WT40 redes No, aquí no puedes Porque después te acusan Que fuiste tú que dijiste No, pero yo estoy haciendo Yo estoy leyendo Lo que pusieron en las redes sociales ¿Pero qué influye eso? Bueno, me imagino Que se están refiriendo Aléjate con Ale Quien estaba expresando En su Instagram Pues la La desilusión que tenía De no poder De no poder Tener un parto natural Y un parto en casa Como ella hubiese deseado Ella lo tuvo natural Pero en la clínica Entonces Su hijo Costa Costa ahí Está pues muy bien Está dando carpetas Según estuve leyendo O sea que Felicidades para ellos Su segundo bebé Bahía y Costa De verdad que Bendiciones para ellos Bendiciones para ellos Bendiciones Dicenme aquí en las redes Que lo tienes harto Pues el yeso Que tengo puesto Mira Nunca me he puesto un yeso A mí sí Es verdad ¿En dónde? Yo siempre quise En un brazo Mentira O sea Una vez yo estaba jugando Básquetbol en el colegio Me tiraron la pelota Y el dedo se me fue ¿Atrá? Ajá Entonces me pusieron Un yesito Ah pero te pusieron Una férula O un yeso No férula no Tenía el dedo roto Y me pusieron mi yeso Férula nunca Yo te hice una pregunta ¿Por qué estás tan reactiva? Si yo digo yeso Tú no me tienes que decir férula Férula Mira yo recuerdo que yo provoque Yo provoque una caída Dicen para que se me doblara el yeso El pie para Dicen para que me pongan el yeso Pero nunca sucedió Tú llegaste a ese punto Amiga todo bien en casa ¿Usted se iba a romper un pie ¿Para qué? ¿Para que le pongan un yeso? No porque yo veía Para el amiguito Que tenían su yeso Y yo quería vivir la experiencia también Yo no me voy a quedar atrás Tú sabes que no me voy a quedar atrás Supuestamente dicen Que lo del yeso es insoportable La picazón que te da Y tú no puedes arrascarte Tú no puedes arrascarte Y tú meten los lápices Los lapiceros para adentro Arracate Y a veces se le quedan adentro Es un besato Yo me imagino tú Despellejando ese yeso Y en el colegio Y entonces cuando te quedaban Pocos días Para tú quitarte el yeso Te escribían cosas en el yeso Para nada Tú no vas a quedar con una saballa Sí Lo mismo con los ticheres Yo lo tenía hasta los otros días Los ticheres Los polocheres del colegio Que firmaban En el último día de clase Mi mamá guardó algunos míos Yo lo tenía Era muy lindo los botes después Pero por unos buenos años Lo tenía en mi casa Ahí me echaban un bot Y yo llegué con los hallados Porque ese mismo Yo lo tenía que usar Y me dijeron ¡Usted está loca! ¿Cómo te raya ese poloché? Hello Tenemos llamada Vamos a ver ¿Qué te tiene jato? Hello Eso mismo iba a decir yo Sobre el yeso Porque una vez Me pasó algo Que tuvieron que hacer Una cirugía Como le dicen aquí A los juanetes Ajá Y me pusieron En ambos pies Me lo pusieron Los yesos Como una botica En yeso Y cuando Eso fue en el tiempo Del colegio Y cuando yo llegué En silla de rueda Ese colegio Hay una profesora Hasta se leen baño Y yo pensaba Que yo hubiera perdido La piel No vale Un accidente ¡Ay, Dios mío! ¡Madre, Dios mío! También tenemos aquí Una persona En las sedes sociales Que colocó lo siguiente Estoy harto Del bendito calor No sé tanto calor Tú sabes que yo no tengo Tanto calor Incluso ayer estábamos En un compartir Pues de Waterford Y nosotros tres Y estábamos en una terraza Y yo no pasé Ningún tipo de calor De verdad No pasé Ningún tipo de calor Está fresco No está No está ese calor De verano No está Esa humedad No la siento A mí me había Dos abanicos En esa terraza Sí, pero no No pasa de calor Pero hay veces Que ni con el abanico Corazón Jejejo Jejejo Mira, dice aquí Estoy harto Llame Nosotros 09338 Díganos ¿Qué le tiene harto? Y colocaron En las redes sociales WT40RD Que están hartos De la misma rutina Todos los días Del bendito trabajo La rutina cansa Pero la rutina es sana Señores La rutina es sana Pero a veces La monotonía Yo creo que es lo que La vieron a ella En Jimmy Fallon Ajá Doblando Muy mal dobló Tenemos una llamada Buena Hello Se cayó Bueno, aquí tenemos Un mensaje de Whatsapp Que dice Wey, wey Estoy muy agradecida Con todo lo que tengo Sin embargo Estoy un poco harta De esperar Ahora mismo estoy En un proceso Que tendrá un gran impacto En mi vida Y ha afectado Distintas áreas Y decisiones en mi vida Y se ha alargado La espera Y sin respuestas Concretas Es relacionado A una maestría Beca y visado Y ahora mismo Me dicen que espere Y eso a veces Da un poco de impotencia Sí Te voy a decir algo Te entiendo Pero tú sientes ansiedad Porque tú estás viviendo El futuro Tú tienes que vivir El presente Y cada día Tomártelo así Como que ese día Es el único día Que tú tienes Porque ya se escapa De tus manos Y de tu control Lo que pueda suceder Con esos procesos De la maestría La beca y el visado Entonces La ansiedad viene Cuando tú estás Pensando en el futuro Así que Relájate Y confía De que va a pasar Lo que a ti Te conviene Entrega eso Y que sea lo que Dios quiera Vive el presente Tenemos otra nota De voz Esto es más bien Una queja No tanto De que queja Señora Yo no digo Del panda Ni de Rosemary Porque ya uno Está curado Pero Graciela Graciela ya nos responde Los mensajes Uno antes hablaba Con ella Uno le escribía Ella respondía Muy nice Muy bien Todo Ya Nada O te dejen visto O simplemente Ni siquiera lo abro No te dejen De los consejos Del panda Y de Rosemary Graciela Por favor Claro que si Yo lo abro A veces Yo tengo que mejorar De eso Yo lo sé Perdón Yo tengo esa situación Yo te prometo Que yo voy a hacer Un mayor esfuerzo Claro Es verdad Todos lo vamos a hacer Todos lo vamos a hacer En las redes colocaron Antes de leer eso Te recordamos El número 809-338-1033 El 809-200-0057 Para que nos llames Y nos digas Que te tienes harto Así es Las redes colocaron De todo eso dominicano En Miami Comportándose como salvaje Y por qué dicen Que no estamos comportando Como salvaje No se envidia Porque no Tú no estás allá Ahora debe ser Muy emocionante Eso Estar allá Debe ser muy emocionante Mira Tango San Yo no encuentro Que lo que he visto No nos estamos comportando Como salvajes Simplemente tenemos La algarabía Que nos caracteriza El bocear El gozar Y yo creo que eso Es parte de nosotros Como dominicanos Y lo estamos pues Enseñando allá Dicen Estoy harta de los maestros En Whatsapp Dicen Estoy harta de los maestros Que creen que uno Solo lleva su materia Eso es verdad Maestros Sean considerados Porque ¿Cuál es el punto? Llenar uno de trabajo Tú sabes que Muchos maestros Se la decitan Con los estudiantes Como que si pasan Un trabajo En su tiempo De estudiante Quieren como que uno Es lo mismo Tienen que sanar Tienen que ir A los psicólogos 809-338-1033 Puedes llamarnos Y decirnos Que te tiene harto Y también Al 809-338-1033 Por igual Puedes enviarnos Notas de voz O Whatsapp A mi me tiene harta Que me tiene harta El poco control Con la comedera Estoy desacatada Señores Tengo dos semanas Que eso es Paentro y paentro No he ido al gimnasio En dos semanas Estoy desacatadita Eso me tiene harta Bueno a mi me tiene harta Un problemita que tengo Que ya se lo comenté Un problemita de salud Tienes que ir al médico Eh mi amor Ya está mejorando Ah pues sigue así Pensando Que las cosas Mejoran sola Te va a echar Para atrás Veinte veces Una pregunta Tiene que ir al médico Mi amor ¿Por qué tú disfrutas que yo me joda Pero yo te estoy mandando al médico Eso va a volver veinte veces Eso va a volver peor Ese proceso es así Y que si A ti te encanta No mira No vaya para ningún lado Mi amor Óyeme lo que te voy a decir Esa no es la primera vez que me pase Yo sé cuál es el tratamiento Consigue feliz tu vida Eh Es importante decir que aquí también Eh En el Instagram Digo en el Whatsapp Escribieron Me tienes harta Allí en Quesada Hay un show ahora De que está deprimida Buscando sonido Ay Dios Tenemos ahí una Una llamada Hello Hello Bueno Hola, hola También tenemos otra persona Que dice Me tienes harto Que las empresas privadas No le hacen caso Al ministerio De trabajo Sobre el aumento salarial Salarial Se hacen los locos Ahí, ahí, ahí Tenemos llamada Hello 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 100% de aquí 100% de aquí Miren Ustedes estaban bello Ayer, eh Ay, gracias Alao Por la alfombra roja, eh Gracias Alao Eh Mira, escucha Si usted sabe Que me tienes harto a mí Eh Los altibajos de la vida ¿Lo qué, perdón? Altibajos Altibajos de la vida Ok Sí, porque la vida Es una ruleta Y lo entendemos Andamos, ruleta Pero papá No Ya 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 Como que Son unos millones Ya Ya está bueno, eh Sí, sí, sí Gracias por tu llamada Jalao Tenemos otro mensaje Que dice Me tiene harta la imprudencia Sin control de los motoristas Los motoristas Es un tema De nunca acabar Eso Y lo que Señores La imprudencia Esa gente No ve en semáforo Esa gente Tú lo obtienes Ver Está en rojo Y ellos cruzan Igualito Y lo grande Es que te lo llevas tú Por su imprudencia Y lo tienen que mantener La vida entera Me va a morir En las autopistas Que ellos comienzan A hacer carrera Y acostarse En el motor Así Horrible Horrible Y tú sabes Que pasó hace poco Algo muy triste La señora Que trabaja en mi casa Los hijos De su vecina Murieron O sea Tuvieron un accidente Se pasaron el fin de semana En la clínica Y murieron Creo que fue el lunes O el martes Muy triste Y ella Obviamente Humana al fin Y por tener cierta cercanía Se puso muy triste Y yo le pregunté Estaban motores bebiendo Y me dijo Sí Y yo le dije Tú sabes qué pasa A mí me da pena Obviamente Todo el mundo Se entristece Todo el que tenga sentimientos Nadie quiere Obviamente Que pase una tragedia Así Aunque tú no conozcas A una persona Pero tú sabes Qué pasa Esas personas Que están de madrugada Bebiendo Fuñendo En motores Y todo el que está Haciendo lo indebido En la calle Porque no tiene que ser Solamente motores No solamente pone en riesgo Su vida Pone en riesgo Alguien que de madrugada Va para su trabajo A trabajar Un padre de familia Que anda con su muchacho En el carro Para llevarlo al colegio Alguien que tenga que llegar Transportarse Desde algún pueblo O alguna parte más retirada En la carretera Para llegar a trabajar En una casa de familia O sea Cuando tú haces eso Tú no te pones en riesgo Solamente a ti Tú pones en riesgo De más personas Que están haciendo Lo que sí tienen que estar haciendo Entonces seamos un poco Más conscientes De las cosas que hacemos Y cómo pueden afectar A los demás Totalmente Tenemos otro mensaje Y me tienes harta Mami Kim Yailin y Anuel Y la selección de pantalón Del presidente Cuando fue a María ¿Le tienes harta A la selección de pantalón? ¿Por qué? Por lo que salió En redes ¿Por eso lo cambió Para lanzar la bola? Le dijeron Presi, mire Presi, hay un problemita Ahí visual Vamos a solucionar esto Porque están concentrados En otras cosas 809-338-1033 Llámanos y dinos Que te tienes harto Tenemos una nota de voz Que dice Olé Víctor Me tienes harto Muy harto Últimamente la gente Que quiere ponerle Precio a lo de uno Señores Uno está haciendo las cosas No por simple gusto Entonces respete El precio Que una persona le da Uno, claro Puede hacerle Unos pequeños ajustes Pero no me venga A poner tu precio Porque el que sabe Soy yo Estoy de acuerdo Y a ti persona Que estás en algún gremio De algo Y tienes ese precio Por el piso Para que la gente Que te contrate Tú estás dañando Todo un gremio Todo un gremio Otra cosa Hay una persona Que dice Me tiene harto Harto me tienen Los haitianos Dice Oh wow Ok 809-338-1033 Y el 809-200-0057 ¿Qué te tienes harto? Tenemos llamada ahí Aarón Vamos a ver ¿Qué te tienes harto? ¿Qué te tienes harto? ¿Qué te tienes harto? Lo voy a aprovechar Y lo voy a decir Me voy a desahogar Me tiene harta La vecina De mi edificio De tres pisos Que contiene un perro Y con ese mismo Suape Lava la escalera Con burra Y quedo bajo Y quedo Un pelerío De perro Me tiene muy harta Le voy a llevar Un suave Para que limpe La escalera Inclusivamente Ay Dios mío Con un zapa Lleno de miau Con un zapa Lleno de miau Con un zapa Lleno de miau Dice Definitivamente Estoy harto De esperar La nueva temporada De Cuéntale al Podcast Ay Ya viene pronto Pronto Escucha el episodio Que salió ayer Con Graciela Puedes escucharlo Oye Pero la gente Increíble Porque no escribían eso Aquí por lo menos Ya no lo están escribiendo Cuando ustedes sacaron El episodio De verdad Ustedes le quitan La inspiración A uno Así es la gente Déjame buscar la foto De esta persona 809338033 Llámanos ahora mismo Se ve buena gente Te perdono ¿Qué tú tienes harta ¿Qué tú tienes harta A ti Rosemary? No ¿Tú tienes harto? Normal Félix Es verdad Tenemos llamada Vamos a ver ¿Qué le tienes harta A esa persona? Hola Hello ¿Cómo están ustedes? Estamos bien ¿Y tú? Cuánta formalidad Bien, bien Cuéntanos Yo estoy harto De la telenovela De Mozart Y las dos mujeres Y un camino Eso sigue ¿Y esa novela Ya se acabó? Llegó al último capítulo No, pero siguen saliendo Cosas por ahí Es más Eso debió haber terminado Hace años ya Estoy de acuerdo ¿Y qué opinas tú De lo ocurrido Con Manuel El ex esposo De Dalisa ¿Te gustó Que fuera a dar Una entrevista O eres tú Manuel? Tú eres Manuel No, no, no La voz me parece conocida Eso es lo que es Un busca cámara Es un busca cámara ¿Has probado Las mieles eróticas Que vende él? No, no necesito eso ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Me cayó la boca! ¡Qué bueno! ¿Han probado Ustedes esas mieles? Bueno, en su momento Yo probé un Y lo que hice Fue que me dio Un dolor de cabeza Es verdad Pero no le dé las de él Una miel Una miel Que era como que se la Una miel secundaria Que a veces ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que a veces 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 Y esa vena La puso Mada Ahora Yo se le había preguntado Esas mujeres Que le daban Esas promociones De esa honey De esa miel Tan fuerte Ella después De ahí Tiene que hacerlo Porque No, yo no entiendo Y lo hacen En una cabina Yo no entiendo ¿Qué es eso? Pues no funcionan Tantos señores Pero Dios mío Producción Ay no, no, no Pero de verdad ¿Cómo que te dices? Ay Dios mío Padre amado Señor Ah producción Eso es lo que yo creo Que hacen Porque definitivamente Mira Si esas mieles Fueran tan efectivas ¿Sabes qué? ¿Qué? Tiene que resolver Ahí mismo Hasta con el fotógrafo Pongo el camarógrafo Pero señores Por Dios ¿Por qué se diga Que pone la gente Aquí deberíamos Hacer una broma De darle Echarle la bebida A alguien Eso A Katy Y ahorita A Katy se pone malo Con Romer Y paga con Romer Y empieza a escribir En el aire Por WhatsApp ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Dónde eres Solvado? Y diciaron Yo estoy malo Yo estoy malo Esa miel me puso De ping Yo estoy malo O se le damos Al panda Al panda Yo necesito eso Gracias Ay, ay ¿Cómo se pondría El panda Con esa mierda? Mira Ro con un tomate Listo para atacar Listo para atacar Ustedes sueñan Con mi vida sexual Es una cosa impresionante Quisiéramos saber ¿Qué tal? No te vamos a mentir Quisiéramos saber ¿Qué tal? Mira Dice Me tienes harto Un par de gente En el trabajo Dicen en WhatsApp Y también ahí En Instagram Colocaron Pues Un A eso mismo Que le tienes harto Un co-worker Oye Dice Esto En WhatsApp Colocaron A mí me tienes harto El hambre Que por más que Como vuelve Me da hambre Claro Al rato Igual que yo Te entiendo Ok Otra persona También colocó Me tiene harta La escasez De agua Que siempre Anuncian Para Semana Santa Ya dejé en el show Señores No Si no Si no Si lo anuncias Es porque hay Casas de agua De verdad No es un show Otra persona Colocó en nuestras redes Me tiene harta La novia de mi papá Que sigue intentando Tener una relación conmigo Mi papá tiene 85 Y ella 50 Chapeadora Ay ¿Puso eso? Pusieron eso Ay Dios Mi amigo padre ¿Te digo qué? ¿Te digo lo que tú Tienes que hacer? Mándala a la porra Ay Graciela ¿Por qué consejo? Con tu papá No mi amor Dile Mira 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 Echa para allá Pero ya está Intentando tener una relación ¿Qué me importa? Oye Aquí hay otra persona Que colocó algo Ah fue Víctor Ponlo Una nota de balls Vamos a ver Recordando que estamos En Wataford Y de 12 a 2 De lunes a viernes Por la 103 Graciela Diech Rosemary Rand Y ya en Villanueva El Panda También me tienes Harto Mis vecinos Del primer piso Que se estaban pegando Mi contador Se estaba pegando La luz En mi contador Lindo Ya se la quitamos Vino Este sur Y se la quito Cuanto me alegro Quitasela Porque son unos frecos Un amigo me escribe Por Whatsapp Que está en sintonía Harto de las injusticias En las empresas Y los co-workers Que son bulto Allante y movimiento Lambones Pero está muy herida Esa persona Está herida Está herida Un abrazo para ti amigo No empieza con nada Graciela No empieza con nada 809-338-1033 Y 809-200-0057 ¿No es esa persona Graciela? Ah pues yo sé quién Mira Tú no sabes quién es Tú no sabes quién es Graciela Dios mío Dinos que te tienes harto A ti Dinos que te tienes harto A mí me tienes harto La falta de humildad De ciertas personas Ay sí Mira Eso tuvo terrible Falta de humildad ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? De humildad De ciertas personas Ay que no vi No vi No vi No te se lo voy a mandar Como que la gente Tiene que bajarle Como un grado Una gente famosa 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 Tenemos llamada Hello Sí, hello Buenas Hola, hola No, me salí aquí De encontrar Ahora que me entretene Pero espérate 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 Tienes que Pégate un poco más Del teléfono Para escuchar bien Ese comentario Que era hablar Hablar bien de nosotros No, yo O sea Soy nuevo Escucharlo Ay, que bien Pero sáquese de tu fanfarria Que eres nuevo Escuchando Sí, me río mucho Ay, gracias Gracias Sí, no, yo Yo no tengo motor Pero Bájame el volumen Corazón Para poder escucharte Del radio Ok, mira Yo Yo no tengo O sea Yo no tengo motor Pero Yo veo Mucho en la calle Un mensaje Atención A la policía nacional Y Del discrimo En los cuarteles Sí Que por favor Cuando Encuentre un ejemplo Una persona Que tenga Todos sus documentos Intios Todas sus cosas Pero te vuelten O lo agarren Y se lo llevan Por eso como quieran Mal Eso está mal Eso está mal Muy mal Gracias por tu llamada Y gracias por tu sintonía Gracias nuevo Señores Si no tenemos más Ahí Graciela Tenemos más mensajes Tenemos dos notas de voz Cuando Aaron quiera Pues adelante Puede ser Nuestro querido Pues adelante Dice Señores Yo no sé Que yo haría Sin ustedes Y este me tiene Harta Y todos los segmentos Hasta el segmento De noticia Esto es único ¿Qué me tiene Harta? El calor Que está haciendo En Santiago Porque el sol No ha salido hoy Es como una humedera Que hay Como una neblina Entonces es como Un vapor Lo que uno siente O sea Aquí está haciendo En calor En Santiago Besote muchachos Vaya a la playa Ese Petra No la rellazada Vaya a la pala Vaya a la pala Vaya a la pala Vaya a la pala Petra Oígame bien Yo sé Ese calor es horrible Porque es un calor húmedo Como que uno No puede ni respirar Tenemos una llamada Buenas Buenas Hello Bueno yo escuché Que le hicieron Su fanfarria A esa persona A mí también Hay que hacerme la mía Yo soy nueva Escuchando ¿Qué emisora? Tú no estás escuchando ¿En qué dial? ¿Cómo? Lo estás escuchando A través de qué De la plataforma De la página De la aplicación Desde la radio Desde la plataforma Ay gracias Ay que bella Gracias Oye que feliz Señores que felicidad Llegamos a todos Los puntos del país Tenemos Onzo Valle Pedernales Los cacaos Onzo para ahora Saúl Vamos Tenemos un pasado Que dice Lo siguiente Tú sabes a mí Lo que me tienes alto Que por más Que tú te mates Trabajando En una empresa O en una institución A la hora De tu irte No te dan Tu cuarto completo Tú tienes que Hacer Portarte mal Para que te cancelen Y te puedan dar Tus prestaciones Y debería ser al revés Eso me tienes alto A mí Ay 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 Dios mío Tenemos un mensaje Que dice A mí me tiene harto Que de sur Nos va a poner El contador Para la electricidad También tenemos Otra persona Que pone Me tiene harto De sur Tengo una semana Esperando que me instalen Un contador Y ayer pasaron Y se llevaron Las herramientas Señores Mucha gente Harta de sur Muy fuerte Otro mensaje Que dice Estoy harta De los maestros Que creen Ay ya Eso lo leímos A mí nunca me hicieron Fanfare Ay estoy desde los años Verdes con ustedes Vamos a hacerle Su fanfare Vamos a hacerle Su fanfare Señores Miren Hagan el bien Y no miren a quien Hasta aquí Este segmento Que es nuestro Y es suyo Del estoy harto Volvemos Con muchísimo más Aquí en What the Fur Mira no te voy a leer Lo que te digo Fuera del aire Porque mira Ayer David Ortiz Y una entrevista A los foques ¿Verdad? A los foques Live A los foques live Que acaba de destacar Que está allá A los foques En una suite Pues presidencial Junto con todo su elenco